La selección de Honduras viajó este domingo a Ciudad de Panamá, donde el martes enfrenta a los canaleros. Con gran seguridad llegaron el plantel de la bicolor al aeropuerto. Veamos todo lo que sucedió antes del viaje de los jugadores que tienen ilusionados a una nación. ¡Vamos! Adelante selección, adelante selección, con cancarra y corazón, entusiasmo y decisión. Lucha, lucha sin cesar, con arrojo y con valor, y al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír. Competir, comisar y la guía, con nobleza, tesoro y bravura, con estreua, al rival un instante, la victoria al final es segura. Que a la patria en la de escasos triunfos y que Honduras se tiene el orgullo, nuestra enseña gloriosa flamé, Nuestro himno se toque con garbo. Hoy Honduras, siempre Honduras, por Honduras a luchar, adelante pues muchachos, con coraje de catrachos, por Honduras a triunfar. ¡Honduras, Honduras, Honduras! Adelante selección, adelante selección, con cancarra y corazón, entusiasmo y decisión. Lucha, lucha sin cesar, con arrojo y con valor, y al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír. Y todos los hondureños orgullosos nos citamos, y con todas nuestras fuerzas a una sola nos gritamos. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva nuestra selección! Adelante selección, adelante selección, con cancarra y corazón, entusiasmo y decisión. Lucha, lucha sin cesar, con arrojo y con valor, y al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír. ¡Viva Honduras! Competir, comisario y la guía, con nobleza, tesoro y bravura. No destrego al rival un instante, la victoria al final es segura. Que a la patria enantesca sus triunfos, y que Honduras se llene de orgullo. ¡Viva Honduras!